Llegarás Eres lo mejor, un motor, de una forma vital. Eres tu verdad y por eso estás acá. Deja de andar y verás que no va a morir. De eso te das, sé que no cambias sin cesar. Llegarás aquí esa forma de ser feliz. Soy alguien feliz cuando me dudas así. Siento servir de una flor de lleno de vida cuando me estás sin cesar. Llegarás aquí esa forma de ser feliz. 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 Soy alguien feliz cuando me dudas así. Llegarás aquí esa forma de ser feliz. 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 Llegarás aquí esa forma de ser feliz.